¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabías algo de esto? Por supuesto, vida ¿Por supuesto? ¿Tú encubrías las argucias de mi hijo? No, Gonzalo, yo no encubría nada Fue la de la idea Iba a decírtelo, pero te me adelantaste Aníbal, Priscila, ¿nos dejan solos? Por supuesto ¿Vamos, amigo? Vamos El sabor Por favor, cálmate Tómate esto Tómatelo, vida, te va a hacer bien A mí lo único que me puede hacer bien en este momento es una explicación satisfactoria Solamente eso Lo sé Te voy a explicar todo perfectamente ¿Por qué whisky? Porque el coñac te sube la presión y estoy tratando de conseguir lo contrario Con los niveles actuales de la producción será imposible cumplir los contratos con nuestros nuevos clientes Pues perderemos las ventas y ya Sí, vida, en eso estoy completamente de acuerdo Sin embargo, la situación de nuestra empresa es muy distinta de la que vivió tu abuelo Ahora la competencia es despiadada y la ética se ha dejado a un lado ¿A qué te refieres, Bárbara? Es un poco incómodo lo que te voy a decir ¿Qué está pasando? Es algo que involucra a Priscila ¿Priscila? ¿La esposa de mi hijo Aníbal? Oye, Bárbara ¿Ya organizaste cómo van a estar distribuidos los invitados? Sí, claro, con la lista que tú me diste Es que te quiero pedir un favor Quiero que en la misma mesa estén Liliana y mi nana Soledad, ¿sí? Damián Sí ¿Te parece si revisamos mañana la plantilla? Antes de que vayamos a la clínica a ver a mi hermano Sí, por supuesto Gracias Ordenia, dígale a la cocinera que prepare todo para la cena, por favor Sí, señor, claro Bien Ahora que estamos todos quiero comentar algo de suma importancia para la familia Para toda la familia ¿Bien? Bueno, yo no lo considero una traición ¿Te parece una traición ayudar a la familia de su esposo? O sea que se puede apoyar a la familia política sin traicionar a la propia, ¿no? Oye, mi imbécil ¡Venga! ¡Cárnote! ¡Por favor! ¡No hay motivo para eso! ¡Vamos con ustedes, por favor! Ya En realidad lo que hizo Priscila es un acto de justicia Los Alvear estaban negociando este lote de leche para acapararla Y quitarnos a los clientes Sí, sí, Camilo, sí, sí Surtir nuestros pedidos y robar a nuestros clientes No es que sea una competencia desleal ¡Es una canallada! Perdón, Priscila, perdóname Perdóname por referirme así de tus familiares Perdóname No se preocupe, don Gonzalo Yo entiendo Te estaremos eternamente agradecidos, Priscila Y algo más Puedes tener la certeza de que tu familia jamás se va a enterar de esta situación Tenemos claro que la idea no es dañar tus relaciones familiares Así es que cuenta con nuestra absoluta discreción Gracias, Bárbara Bueno, pero esto no significa que vayamos a cancelar la compra de leche de los pequeños productores de la región O a cancelar el proyecto del centro comunitario, ¿verdad, papá? No, por supuesto que no, hija, no Esa es una de las razones por las que Aníbal decidió respaldarme La construcción del centro comunitario es una prioridad en el presupuesto de este año Si no, que te lo diga Damián Él es el que lleva los números de la empresa ¿Sí? Sí, así es, Fernanda, así está la cosa ahora El centro comunitario se levanta porque se levanta En cuanto el arquitecto te entregue los planos Con las utilidades excedentes se inicia la construcción Finalmente Fernanda irá a ver a su querida nana Soledad ¿Y así es? Por ningún motivo quiero que las dejes hablando a solas ¿Y qué más ordena su majestad? Hasta que te cases con Fernanda debes permanecer a su lado el mayor tiempo posible Después ya veré que otra tarea te asigno ¿Continuamos? Sí, continuamos ¿A qué te refieres, Aníbal? La leche ya está aquí y esta noche será almacenada en la Torje Vieja Donde mi hermana quiere construir el dichoso centro comunitario Por ningún motivo debemos permitir que Fernanda vaya a ese sitio ¿A dónde van? A casa de mi nana, es que está enferma Ojalá la encuentres mejor Y ya sabes, cualquier cosa que necesites me avisas Muchísimas gracias Hasta luego, Bárbara Hasta más ¿Te ayudas? Sí